y en la cortina y ya déjenme colocar aquí a la doctora Claudia dice así es como ellos van a poder darse a conocer vamos a escucharla volantes de sus propias redes sociales vamos a abrir los canales públicos para que puedan tener espacio para poder participar va a ser públicas las audiencias a través de redes sociales las entrevistas y a todas y a todos nos corresponde promover la la votación entonces yo creo que va a ser va a participar mucha gente no no siguen la misma fecha el INE ya se reunió con la secretaria de de gobernación y plantearon que tienen los tiempos cortos pero que es factible desarrollar la votación presupuesto es el en eso están trabajando también con la secretaria de gobernación y pues evidentemente ahí con la primero con la comisión de presupuesto y después ya con él con la cámara de diputados volantes esto que pase que dice la doctora los volantes y toda esta situación yo no sé de qué se quejan yo no sé de qué se quejan y por qué lo digo cómo nos vamos a dar a conocer pues que lo quieren fácil que quieren un programa cadena nacional y que y que este que la gente los dé a conocer hay que darse a conocer con chamba con trabajo vayan a los diferentes medios a las redes sociales pidan el espacio que les den la oportunidad lo digo abiertamente aquí les podemos dar oportunidad para que se presenten para que la gente los conozca bueno te comento mi estimado José de Jesús Solís uno no es castigo cardalazo te mando un abrazote y te agradezco mucho las palabras que pusiste en el en uno de los de los mensajes que no te pierdes los programas más que castigo nosotros tenemos que aprender dos cosas mi estimado José de Jesús yo sé que algunos son infumables pero necesitamos aprender a escuchar a la oposición para no caer en lo mismo que hicieron ellos ellos por arrogancia no escucharon ni a la gente ni las necesidades ni lo que tuvo su oposición y por eso perdieron por no saberlos escuchar tenemos que saberlos escuchar hasta las tonterías que dicen para poder decir no tenemos que caer en esto en esto del debate no lo compartimos no 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 yo no lleguemos a un punto en donde podamos pecar hasta la como la arrogancia que ellos pueden llegar a tener siempre esa parte es importante como hay una frase que dice que como entrenas es como juegas y nuestro entrenamiento siempre está con base en lo que queremos hacer y también escuchar esa réplica antes ellos no tenían quien les replicara quienes dijera eso está mal ahora que lo tenemos hay que hacerlo porque es nuestra mayor defensa y recuerden que estas redes sociales es nuestra mayor defensa tenemos que mantener a todas nuestras redes sociales a todos a todos los canales que vemos por cuarta transformación o que hacen crítica hay que tenerlos altos hay que tener los altos en vistas en seguidores para que para que después la oposición a través de esto no gane con promociones y no bloqueen a estos canales yo solamente les digo algo si ustedes buscan la mañana la mañanera del pueblo recuerden háganlo youtube y no le aparece la doctora claudia shemmour le aparece milenio el universal televisa eso es un detalle hay que pelar eso y como no tenemos los todos los canales ese dinero para patrocinarnos solamente dependemos de like desde el like del de su de que nos ayudan a suscribirse de que compartan información y parte de la información es a todos estos personajes exhibirlos y ver su cantaleta de mentiras vale es por eso es y es parte de lo que hacemos aquí porque soy profesor jóvenes y mucha gente se acerca con nosotros en este espacio eso es parte del marco que tiene este espacio mi estimado jose de jesús no créanme que no es con la finalidad de 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 aguarles el día todos ustedes déjame rápidamente saludar a mi estimada guadalupe abrazote enorme este no quien dice eso guadalupe no cuando dije que no iba a haber programa en la noche al contrario claro que va a haber programa en la noche hay que tener vigilada la fachiza así es mi estimada marcruz ya mucho mejor ahorita de repente con los cambios aquí donde vivo un servidor es muy frío hasta por eso les decía que traía esta camisita que había comprado como con peluchito dentro para no este para no tener frío aquí es muy frío y de repente se me cierra la garganta pero vamos muy bien te agradezco mucho el preguntar queridísima vamos a darle átomos si me lo permiten esto fue lo que dijo la doctora con y antunes abrazo muy grande queridísima cómo se tienen que patrocinar para terminar el tema de cómo se tienen que patrocinar a ver algo bien importante dos cosas la primera para patrocinarse ellos sus redes sociales son muy buenas hablan una red social hablan la red social que también se abran espacios y reitero este espacio está libre para que ustedes vengan y claro que si se comunican con un servidor lo podemos hacer este dejen un mensaje en alguno de los de los de los programas y con mucho gusto nos acercamos y nos ponemos en contacto y ustedes salen y participan va a ser abierto para cualquier posición si las 800 posiciones quieren venir aquí el espacio en cafeína activa está abierto sin ningún problema para que la gente los conozca eso es importantísimo vale estamos abiertos para ellos sin ningún problema adelante adelante el maestro isaac de paz es más vamos a buscar al profe isaac de paz vamos a buscar también a césar gutiérrez para traerlos para que platiquen junto con el doctor soto vamos a buscar a la ministra lena batres también a ver si no si nos proporciona un un tiempo más adelante sin ningún problema pero hay que camillarle lo que pasa es que antes la tenían de gratis no quieren el espacio también hay que camillarle que la gente los conozca esta sol hágase su vídeo no es sencillo y si no y si creen que eso es fácil no es fácil y no es fácil y le voy a poner un ejemplo nosotros para que nos conozcan en estos espacios no son nada sencillos sostener el tener la las vistas no es sencillo y aquí estamos llevamos tres años yo espero que sí me estiman extraterrestres el estimado extraterrestres perdóname yo espero que sí ya lo estaré preguntando con el doctor espero que no haya tenido ningún problema al respecto me comentaba que ya estaba viendo lo de su inscripción yo espero que esté que lo haya podido realizar espero que sí y reitero échenle ganas quieren el espacio también échenle ganas hay abran su cuenta en las diferentes redes hagan esos vídeos y súbanos en las diferentes redes dedíquenle un espacio el fin de semana unas horas para abrir los abrir los espacios en las diferentes redes sociales les puede tardar unas dos horas tres horas se pueden aventar toda una tarde noche y hágase háganse sus vídeos metan esa edición cuesta trabajo pues sí pero están todavía en tiempo para empezar a preparar y decir soy esta persona quiero llegar por esta situación soy una persona que se ha dedicado por decirles todo el tiempo a la docencia pero tengo el conocimiento estudié el doctorado gracias a ustedes porque estudié en una escuela pública tuve una beca y lo empiezan a comentar que la gente los conozca creo que este cambio es sustancial y es importante por estos motivos y háganse un vino un vídeo de cinco ocho minutos para que la gente los conozca eso es importantísimo así es su currículum en vídeo soy esta persona estudié el derecho tal 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 hice esto estudié esta estudié mi doctorado de esta manera o mi maestría de esta forma quiero participar por esta situación la bla 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 ponen una foto también aquí están mis calificaciones ustedes las pueden ver así ustedes me pueden checarme ahí está mi información ahí está que si mantuve las calificaciones de esta manera que mantuve esto por ejemplo una persona que estudió un doctorado difícilmente va a estar abajo del 9 en un doctorado porque en un doctorado técnicamente si no me equivoco abajo del 9 está reprobado hasta donde tengo entendido en una maestría en un es más en un diplomado en un diplomado 8 es la calificación mínima no puedes tener abajo de 8 por lo menos así calificaban los diplomados en la unam y en varias universidades públicas es así yo tengo entendido que los doctorados en muchos se califican como 9 como calificación mínima o sea que la gente se tiene que esforzar en verdad para salir adelante en en las maestrías y en los doctorados de aquí continúo con esto tienen que hacerse promoción con humildad de rigor hacerse las tarjetas hacer esa parte esa promoción es importantísima pararse subirse e ir a diferentes partes y hablar ir a lo mejor a por decirle si usted vive en la ciudad de méxico pues vayas a parar a puebla un fin de semana vayas a parar a tal parte y pida el espacio en las redes aquí estamos abiertos a cualquiera sin ningún problema bienvenidos en su casa así es usted sea pro pero esta parte no no sea pro cuarta transformación sea pro cuarta transformación aquí les vamos a dar para que la gente los conozca ya la gente decida y diga a mí esta persona no me gustó a mí esta persona si me gustó tienen sus vídeos mándenos sus vídeos y con mucho gusto aquí los los ponemos sin ningún problema aquí los subimos aquí los colocamos para que la gente los vaya conociendo es más les voy a dar un tip no les pongan música de fondo a los vídeos para que de repente no afecten a los diferentes canales también les comparto bueno hagan un vídeo para su canal se abren sus redes sociales y si van a difundir esa información hagan un mismo vídeo uno muy parecido pero que sea diferente cámbiense la ropa la entrada para que no sea exactamente igual y que los en las redes sociales no nos afecten a los demás canales por hacerles el patrocinio a todos ustedes es un tip que les puedo dar vuelvan a grabarlo y pongan a mejor otra entrada preséntense a lo mejor con otra camisa salgan si estaban sentados salgan con otro fondo o parados algo por el estilo y eso ayudaría muchísimo para que no sea igual y que ese diferente no lo puedan si quieren mandar y aquí con mucho gusto nosotros lo colocamos en nuestro espacio para que la gente los vaya conociendo y hacemos unas unas listas para que la gente conozca candidatos a jueces de tal lugar candidatos a magistrados candidatos a ministros y que la gente los pueda conocer abierto completamente bienvenidos a café inactiva para hacer eso pero hay que echarle ganas antes estaba muy sencillo ahora no no es fácil mi estimado kevin abrazo muy grande estoy contigo qué mala parte está del dengue voy a estarlo investigando y esto de que dices de salfaro si el faro uno de los más patéticos completamente de acuerdo contigo ah no te había visto te agradezco mi estimado adolfo carnalazo te mando un abrazote enorme gracias mi estimado mi estimado adolfo te agradezco mucho las palabras te agradezco mucho siempre que te te diriges a un servidor de su trabajo de esa manera te agradezco mucho en verdad gracias por las palabras y gracias para que aquí mis chaparras tengan que andan ahí tapadas con con el frío que las pone me las aletarga me las hace comer mucho que eso es lo importante que estén bien la buena estela y la buena helga ganan ahí hay guarraditas alfredo páramo ese diego si fue páramo no digo no me acuerdo cuál era este bueno este alfaro páramo que le habían dicho no me acuerdo quién fue enrique krause no que hasta lo denominó bueno en fin ya saben es krause ese politiquillo de porquería porque juega de juega la política aunque se juega peregrino si me lo permiten casi para ir cerrando vámonos con otro tema que no tiene desperdicio vámonos con la doctora claudia chamón y felicita a yo mandú orsi quién es es un atenado político si me lo permiten decir de esa manera de la línea que llevaba el maestro pepe mújica y lo felicita porque el día de ayer en la segunda vuelta se gana y se regresa tuvieron 15 años de gobierno de izquierda cinco años de derecha y regresó a la izquierda de tan mal que lo hicieron hasta parecen panistas me caí de mauser déjenme poner cortinilla por favor y vámonos con ese tema y